Bueno, la triangulación era la primera, era la primera, el primer instrumento. Ahora vamos a trabajar sobre la observación, ¿sí? La observación que claramente es uno, también una de las fundamentales técnicas como instrumento para ser utilizado en el campo de las metodologías cualitativas. Esto no implica que no sea aplicable a la metodología cuantitativa, ¿sí? Esta observación nosotros la podemos dividir en dos miradas, ¿no? Una observación participante en la cual el investigador o los investigadores se involucran, se introducen, intervienen, dialogan, se contactan, se vinculan con el objeto a ser investigado y los sujetos que ahí están siendo investigados. Y una observación que se le llama observación no participante. Es decir, que solamente el investigador lo que va a hacer es ir desde una consideración distante o externa a recolectar datos, sin intervenir, sin, digamos, involucrarse en la dinámica de lo que significa ese escenario o ese campo en el cual se está llevando a cabo la recolección de datos, ¿sí? Claramente que observar significa mirar con atención algo, ¿no? La mirada es fundamental. Pero no tan solo mirar, sino también escuchar, sino también saber quién lo dice, cómo lo dice, en qué contexto lo dice, y ver cuáles son las características de ese escenario en torno a la cual yo estoy involucrado y estoy inmerso para poder recolectar algunos datos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de observación, ¿sí? Especialmente lo que significa lo que es, digamos así, la observación participante, en general esta es referida a una técnica, como dijimos, a un método que no es intrusivo, es decir, el que investiga por más que participe o que lo tome desde un punto de vista distante o externo, no va a ir a modificar la situación, ¿sí? No es un método que introduce variables o introduce algunas modificaciones a la situación natural como la que sucede, ¿sí? De hecho, cuando uno va a observar algo, trata de no modificar esa situación tal cual se dan los fenómenos, los vínculos, los diálogos y la situación en la cual se está trabajando en este sentido, ¿no? También cuando hablamos de observación participante, hablamos de una especie de interacción social que lleva adelante el investigador y que le permite un cierto protagonismo y preguntar e intervenir para que los datos que recolecte sean lo más significativo y lo más pertinente posible al problema que el investigador ha planteado, ¿no? Hay una relación entre el sujeto que investiga el investigador y los sujetos o la situación que está siendo investigada. Y ahí, desde la metodología cualitativa, como decíamos al principio, al respetar y al considerar la participación de los actores propios de esa situación, es importante tener la mirada, la interpretación y la comprensión que ellos hacen sobre esa situación y no solo la mirada del investigador o de la interpretación y comprensión que el investigador realice al respecto. Consiste claramente esta observación participante en la búsqueda de datos, en recoger esos datos, en registrar esos datos tal cual suceden lo más objetivamente posible, el de tratar de evitar cuestiones subjetivas en términos de interpretación de los fenómenos, sino que en esta primera recogida de datos tengo que registrar tal cual suceda en la situación y para ello me voy a valer de ciertos instrumentos como son el registro, como son las notas de campo, como son el diario de campo que utiliza el investigador en donde va anotando todas aquellas apreciaciones, sentimientos, emociones, interpretaciones que en su momento surgen y que después lo tendré que llevar al ámbito de el análisis de los datos, ¿verdad? Cuando hablamos de observación participante hablamos de una observación que dura un determinado tiempo. El investigador va y se instala en el campo, en el escenario, ¿sí? Para poder, desde su intervención, desde su participación activa, poder recolectar esos datos, ¿no? Entonces hay un contacto directo, participativo, con los sujetos y con la situación que yo estoy investigando. En general, la observación participante por un lado es propia de la metodología cualitativa, ¿sí? Pero por otro lado, también es propicio dentro de lo que nosotros denominamos un diseño de investigación flexible. Una de las características de la metodología cualitativa en el marco del paradigma que hemos estado analizando es que los diseños de investigación, el proyecto de investigación que vimos, cada uno de sus componentes, los problemas, la fundamentación, la teoría, el marco conceptual, las preguntas de investigación, los objetivos, los instrumentos, la hipótesis en el caso de Corsico, tienen, pueden, durante el desarrollo del trabajo de campo, sufrir algunas modificaciones de acuerdo a los datos que voy recolectando, ¿sí? O sea que acá tenemos dos modelos, un modelo flexible, abierto, si se quiere, propio de la metodología cualitativa por su carácter interpretativo, ¿sí? En la metodología cualitativa lo que nos interesa es ver el punto de vista del investigado o de los investigados, ¿sí? Cosa que en la metodología cuantitativa eso no sucede. Yo no puedo ir a cambiar o a modificar algunos de los elementos del proyecto de investigación porque yo para eso ya lo he planificado y no tengo por qué ir a modificarlo. En este caso estamos hablando de una metodología cualitativa que claramente tiene que o puede llegar a a darse algunas modificaciones de acuerdo a cómo voy trabajando en el campo y qué datos van surgiendo, ¿no? Si bien es cierto, en general estoy diciendo, en la metodología cualitativa no necesariamente se tiene que plantear hipótesis porque el plantear hipótesis significa que yo tenga que por un lado contrastarla empíricamente y por otro lado buscar las relaciones causales que existen en ese fenómeno que estoy estudiando, es decir, las causas y efectos. El hecho de que yo no planteé hipótesis no significa que el investigador no vaya a observar, no se involucre en ese campo sin hipótesis que le podríamos llamar hipótesis implícitas. Siempre siempre que uno va a observar, siempre que uno va a recolectar datos, siempre que va a aplicar un determinado instrumento de recolección de datos, siempre va con ciertos marcos teóricos y supuestos que los sostienen. No es verdad que el investigador no va con marcos teóricos y va a ver aquellas cuestiones que a él le preocupan en el marco de esa red conceptual o teórica que posee. Estas son hipótesis implícitas que sí o sí las debo considerar dentro del proyecto de investigación que yo voy trabajando. Ahora, hay dos elementos fundamentales a tener en cuenta que todo investigador dice Tyler y Bogdan que todo investigador digamos se plantea como interrogante a tener en cuenta cuando va a recolectar datos desde la mirada de la observación participante. Estos dos interrogantes son por un lado poder conocer y poder saber la especificidad de la institución o del fenómeno o del escenario donde me voy a involucrar. Esto tiene que ver con aspectos sustanciales lo van a ver ustedes en el material sustanciales que significa algo sustancial algo esencial algo que es importante que no lo puedo desconocer estos aspectos sustanciales que tienen que ver con las características de la institución que tienen que ver con el escenario donde me voy a involucrar con los actores con los cuales voy a interactuar se le llama estas características sustanciales y por otro lado las características teóricas ¿sí? los supuestos teóricos desde donde yo voy a sostener mi investigación y que de alguna manera me van a dar un continente a este instrumento el cual yo estoy observando por lo cual no cualquiera puede ser observador quien proyecta quien hace el proyecto quien formula el problema quien le da carácter epistémico o teórico al problema quien plantea los objetivos las preguntas de investigación quien decidió que esto van a ser o no los instrumentos y el método etcétera etcétera es el que tiene que observar no puedo mandar a observar a cualquiera porque no todos saben que es lo que tienen que ir a observar no es que yo cuando quiera hacer una observación como no puedo ir mando a alguien que vaya a hacer observación no porque el que vaya va a registrar cualquier cosa que quizás son aquellos aspectos que a la luz de mis investigaciones no me sirven porque como dije anteriormente uno ya va con una cierta concepción con una cierta hipótesis implícita con ciertos marcos teóricos que me condicionan en algunos casos determinan qué es lo que tengo que registrar cuáles son los aspectos que a mí me interesan en torno a este problema que estoy trabajando ¿no? y también importante a considerar es tener en cuenta el escenario en donde yo me voy a involucrar me voy a introducir esos escenarios que puede ser una institución educativa puede ser un aula puede ser una organización puede ser un barrio pueden ser de distinto nos vamos a clasificar básicamente en dos profe se tildó o es mi internet no si se corta el prof ¿se escucha ahí? si profe ahí si si profe perfecto decíamos que los ellos pueden ser de dos naturalezas públicos o privados tener en cuenta esto es de alguna manera también pensar que ese escenario con esa particularidad de ser público privado me va a permitir un acceso al campo abierto o restringido no es lo mismo yo ir a trabajar en una escuela o en una institución privada en el que las reglas son de una manera en el que las normas se establecen de tal manera a trabajar en una institución pública no es lo mismo entonces o si es abierto en el sentido de que voy a hacer una observación en un parque en una plaza porque la institución de alguna manera como dijimos recién me condiciona y además que la información que voy a hacer colecta no va a ser lo mismo no es lo mismo ir a hacer una entrevista en una institución privada a un preceptor a un docente a un director que hacerle a una escuela pública porque claramente en los privados se sienten más vigilados no quieren decir cosas que después puedan herir la sustentabilidad de los jefes la única condición que cualquier investigador tiene que tener presente a la hora de involucrarse e insertarse en el campo son dos por un lado la confidencialidad de la información el que ha dicho el que ha hablado el que ha sido observado el que ha sido entrevistado el que se pone un cuestionario o una encuesta no tiene nombre y apellido porque si yo lo pongo desde ese lugar nadie va a querer ser sincero y sus datos pierden validez y confiabilidad digamos entonces por un lado esta confidencialidad de los datos por parte del investigador y por otro lado el anonimato de las respuestas lo anónimo y la confidencialidad de los datos tienen que quedar claro con quienes voy a trabajar para que no se sientan observados y que lo que ellos digan pueda afectar a alguien y que después eso traiga consecuencias personales en ellos no es lo mismo ir a una institución privada en el cual las personas se están preservando de alguna respuesta o tienen miedo de dar alguna información a un ámbito público en el que lo pueden hacer abiertamente porque nadie te va a coger y porque nadie te va a sancionar en ese aspecto y eso es importante a tenerlo en cuenta yo voy a hacer una entrevista en una institución privada y le pregunto acerca del show del director como tal cosa y hay cosas que no la van a decir tan abiertamente porque tienen ese miedo con respecto a la confidencialidad y a los anonimatos o al anonimato de los datos y por otro lado obviamente que la técnica o cada una de las técnicas que nosotros vamos a ver tienen sus sesgos tienen sus desventajas justamente lo que veíamos en la clase anterior la triangulación abona a que en una técnica de entrevista que yo haga que hay algunas cosas que no se van a decir por esa situación que he planteado anteriormente la pueda acotejar con una observación la pueda acotejar con una encuesta anónima la pueda acotejar con un cuestionario y ahí hago triangulación y digo en la entrevista me dijo esto después observado otro y después me contestó en una en una encuesta otra cosa entonces ahí puedo conciliar la diferencia y ahí puedo analizar esos datos cuando hablamos de observación participante en general en la metodología cualitativa es una técnica o mejor dicho es un instrumento de recolección de datos que es muy válido pero hay que tener cuidado el ingreso del investigador como observación participante en el campo o en el escenario donde vamos a tener para ello hay ciertas recomendaciones es decir yo no puedo ir de un día para el otro meterme en la institución y empezar a hacer una observación y mucho mucho menos participante sino que tengo que ir de a poco tengo que presentarme varias veces que vaya introduciéndome al campo voy a tener mayor apertura mayor reconocimiento de los demás tengo que llevar ya el instrumento armado el instrumento ya preparado tiene que existir una guía de observación que es fundamental que el investigador por más avesado que sea en el tema siempre tiene que tener una guía no puede ir así nomás a ver qué sale y voy a ir observando inmediatamente tiene que ser presentado por alguien de la institución tiene que estar claro qué es lo que voy a ir a hacer quién soy yo qué estoy haciendo por qué estoy registrando para qué estoy registrando por qué me está observando y eso significa la preparación para luego una vez que yo tenga preparado todo esto el escenario me pueda introducir al campo que muchas veces alguien me presenta alguien que ya es de la comunidad me presenta para poder analizar esta cuestión a veces a ese ingreso al campo y a esa persona que me presenta se le suele llamar portero es el que me presenta el que me el que me va por distintos la institución distintos lugares y van diciendo quién es qué viene a hacer cómo va a ser etcétera etcétera y es muy propio obviamente de las ciencias sociales claramente también de las ciencias naturales pero estamos trabajando en las ciencias sociales una vez que yo he entrado al campo una vez que yo ya tengo el instrumento armado las guías armadas que ya me he presentado que ya fui una primera vez una segunda vez una tercera una cuarta vez tengo que ir con algún instrumento de registro hoy los registros están un poco eh ayudado por decirlo de alguna manera con lo que son filmaciones grabaciones que son de muy fácil uso hoy por hoy con un celular filmamos grabamos con un con una grabadora etcétera mente pero piensen que antes eso no existía simplemente yo tenía un cuaderno o guías en donde yo iba anotando a mano las cosas que iba observando en un recreo en una aula en una reunión de docente en una práctica de laboratorio en la entrada a la escuela en la salida a la escuela todo eso lo tengo que hacer por medio de algún instrumento que sea fehacientemente válido para que eso que yo escriba después se vuelque en el análisis e interpretación de los datos para eso nos vamos a manejar con registros registros que ya lleva preparado el observador en donde allí va a ir valga la redundancia registrando anotando todo lo que él considera que es pertinente al objeto de de estudio de él ¿sí? esas notas de campo esos registros que va haciendo el investigador lo tiene que hacer lo más fidedigno posible lo más objetivamente posible tiene que anotar tal cual sucede la situación que ya vamos a ver esa característica fundamental para que esos datos después yo lo pueda volcar en los datos que voy a tabular o categorizar para poderlo analizar en este sentido entonces no es lo mismo el primer día de la observación que el segundo día de la observación que el décimo día de la observación es más yo voy a ir teniendo ejercicios sobre la propia técnica de observar y voy a ir teniendo ciertos conocimientos del territorio donde voy observando y sé muy bien cómo voy a poder actuar ante cierta situación porque ya voy a tener una cierta experiencia durante el proceso que es importante de considerar en cualquier técnica que utilice no tan solo en la observación pero al cargo vamos a hacer vamos a hacer mención a la observación y después vamos a hacer la entrevista lo que tiene que tener claro el que investiga y el que observa son los códigos lingüísticos que utilizan ese grupo esa institución esa situación que estoy siendo investigada y cuando estoy hablando de código lingüístico estoy diciendo que yo pueda comprender las palabras y los significados que a esas palabras esos grupos esa persona le está otorgando ¿se entiende? ¿sí? ¿se entiende? Sí, profe es decir si yo hago una entrevista por ejemplo y le hago una entrevista a adolescentes por ejemplo y el adolescente dice que no que los fines de semana ellos se van de joda y tomamos una birra y bueno yo tengo que saber qué significa una birra y preguntarle qué significa para ellos porque si no cuando yo vaya a hacer el análisis de los datos voy a decir ciertos términos lingüísticos que ellos lo utilizan como que para ellos es normal pero para mí no lo es ¿se entiende? entonces esos códigos lingüísticos en la observación en las entrevistas en las encuestas en los cuestionarios o cualquier otro instrumento que yo utilice más que todo para interpretar en las ciencias sociales claramente lo tengo que dilucidar y estoy diciendo un concepto que aquí se utilice ya lo capté birra significa tal cosa pero hay muchas veces que en los estudios etnográficos en especial la etnografía como estudio de la raza de los pueblos de las costumbres de los valores de un cierto pueblo con su cultura hay ciertos no tan solo códigos lingüísticos sino ciertas tradiciones y ciertas esculturas en el cual para nosotros no es válido y para ellos es válido y eso tengo que respetar yo acabo de decir que no es intrusiva no voy como un intruso yo a meterme y a querer modificar la situación si uno va a investigar ciertas culturas urbanas por decir urbanas que puede hacerlo más próximo porque hoy con la comunicación sabemos cuáles son los los modos vivendi y operandi de esas culturas entonces no voy a observar culturas de la India de Asia de Samoa ahí tienen ciertos ritos ciertos hábitos que para nosotros son un oso pero que para ellos no lo son entonces no tan solo los códigos lingüísticos de cómo hablan y qué significa esa palabra sino los culturales los simbólicos las costumbres los hábitos las tradiciones que tiene esa sociedad para yo poder interpretar mal podría interpretar algo en términos de conclusión de un proyecto de investigación para comprenderlo si yo no me he involucrado en esto y no he preguntado qué quieren decir cuando dicen tal cosa a qué se refieren cuando dicen tal otra en el idioma castellano tenemos un sin número de 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 denominaciones lingüísticas para referirse a los mismos hechos o no entonces eso es importante que el investigador también lo tenga en cuenta ahora una vez ingresado al campo hay que ver cuánto tiempo va a permanecer el investigador en el campo es decir siempre es de larga duración pero yo tengo que decir va a estar dos meses tres meses eso lo tengo que plantear y muchas veces la salida del campo se produce cuando el investigador ha observado o ha notado de que los datos se han se han superado digamos ¿no? hay una saturación de datos que ya por más que siga observando por más que siga entrevistando por más que siga encuestando por más que siga registrando no me va a dar más datos de lo que yo ya tengo por lo cual la duración de la permanencia del del investigador en este caso el observador en el campo depende de los datos que voy recolectando de los objetivos que pretendo alcanzar entonces hay que saber entrar al campo y también hay que saber permanecer y salir del campo para que esos datos obviamente me sirvan y de esa manera pueda adelantarme cuando yo tenga que hacer la generación teoría y práctica o las conclusiones las cuales llega ahora en toda investigación en la cual tenemos alguien que investiga y algo y alguien o alguien es digamos grupo que es investigado investigador investigado generalmente ¿qué es lo que hay que registrar si estoy observando? porque yo ya voy con un instrumento como que ya lo tengo al instrumento y pregunto y contesto y contesto y termino la pregunta y me retiro pero en el caso de la observación no se da así ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el registro de esas notas que vamos observando? en primer lugar hay que tener en cuenta características que tienen que ver con la descripción de las personas que estoy observando el aspecto la vestimenta las actitudes los gestos eso es importante que a la hora de entrar o estar en el escenario y estar tomando nota de campo tengamos en cuenta también eso eso no hablan pero yo tengo que tener en cuenta eso ¿sí? descripciones de acontecimientos tengo que describir el acontecimiento que está en ese momento sucediendo pasando la hora el lugar ¿dónde ocurrió eso? en el secreo en el aula en la dirección en la sala de profesores en el laboratorio afuera de la escuela decir dónde sucedió ese hecho y qué y cómo sucedieron esos hechos por eso el observador tiene que estar atento a eso que está buscando observando y rescatando y registrando cada uno de esos acontecimientos ¿sí? ¿por qué digo esto? muchos autores cuando se refieren a la observación dicen que para que una observación sea científica y nosotros lo estamos trabajando en el marco de la investigación por lo cual es científica pues yo puedo salir a observar acá en la puerta de mi casa ¿qué voy a observar? ¿el qué pasa? ¿el auto? la patente si es nuevo el auto ¿quién va manejando? ¿si el peso lo coge al gato? digo en las venidas de mi casa pueden pasar muchas cosas que yo no las observe o la estoy mirando pero no lo estoy la estoy viendo pero no la estoy mirando ahora en una investigación científica si se jacta digamos de ser una observación científica con estos parámetros tienen que existir tres o tres características fundamentales o se tienen que cumplir vamos a decir de alguna manera tres características fundamentales la primera de esas características es la efectividad la efectividad ¿qué significa? efectividad significa que eso que estoy observando y eso que estoy registrando sean efectivas efectivamente observadas observables que yo la pueda registrar que no es lo que a mí se me ocurre se me ocurre que ese señor que va ahí con la bolsa al negocio va pensando si le va a alcanzar la plata y no sé si le va pensando si le va a alcanzar o no la plata esto es cosa que va caminando que va con una bolsa que va calzada que va el perro al lado bueno lo que fuese la segunda es la intersubjetividad intersubjetividad es decir que eso que estoy observando puede ser observado por distintas personas por distintos sujetos no es que solamente yo lo observé yo solamente lo vi como puede llegar a pasar con los fenómenos de los ovnis por ejemplo o fenómenos de los de los ángeles algún fenómeno metafísico podríamos darle como ejemplo la intersubjetividad es fundamental y es fundamental que la metodología de la ciencia varios investigadores que conozcan de ese fenómeno puedan ir y hacer observaciones de lo mismo para ver qué escribe el observador uno qué escribe el observador dos qué escribe el observador tres qué escribe el observador cuatro porque si yo digo que yo vi tal cosa el otro dice que vio otra cosa que yo no vi lo que vos viste pero yo no vi lo que vio el tercero y el cuarto no vi lo que vio el segundo nos está dando esta condición de intersubjetividad ¿se entiende? en el caso de ustedes como van a hacer un trabajo a veces individual o a veces grupal porque es un trabajo de tesis o es un trabajo integrador final para obtención de un título obviamente todas estas características no se van a dar o la vamos a tener en cuenta pero no quizás no la podamos cumplir pero en una investigación de tipo positivista en el cual de la observación depende del dato que se repita para que pueda generalizarse esto es fundamental si yo observo que la señora va con una bolsa verde y el del frente observa que va con una bolsa azul y el del esquina observa que ha ido con una bolsa amarilla estamos en el horno ¿no? ¿y qué es lo que interesa en la ciencia? en general estoy diciendo ¿qué es lo que interesa en la ciencia en términos de producción de ese conocimiento? a ver escucho oferta no escribe no, más que eso para que un conocimiento sea científico ¿qué es lo que más nos interesa? ¿cómo? objetividad sí ¿y de la mano de la objetividad? comprobable reputable más verificable muy bien verificable y si es verificable comprobable como ustedes dicen es que el conocimiento del cual se ha sea regular la regularidad de los fenómenos en términos de repetición que es la tercera característica la ciencia en general busca generalizar o no los productos de la construcción de este conocimiento que deviene de una investigación es que pueda ser generalizable a otros en el caso de la ciencia social eso no es así pero estamos hablando de la metodología de la ciencia en general entonces efectividad es la primera intersubjetividad es la segunda característica y la tercera intersubjetividad es la segunda y la tercera es justamente lo que acabamos de decir repetibilidad que el fenómeno que yo estoy observando sea susceptible de repetirse que no suceda una sola vez sino que siempre a la mañana sale el sol siempre que el sol sale calienta la piel siempre que pongo agua en un recipiente y le agrego fuego en la base va a hervir a 100 grados sentido siempre que haga esto va a suceder todo otro ¿se entiende? sí claro para que se cumpla esto de claro las dos segundas características son fundamentales la intersubjetividad y esta cuestión que hablamos recién de la repetibilidad claramente que los fenómenos en términos de acontecimientos no se repiten chicos siempre son sui generi por decirlo de alguna manera nunca un acontecimiento se repite de la misma manera porque depende de muchos factores ¿verdad? pero lo que tiene la ciencia es que esos fenómenos se repitan que yo si afirmo algo otro sujeto lo puedo observar en otro momento y otro en otro momento y otro en otro momento y que lo pueda comprobar que lo pueda verificar sigamos porque esa es la característica de esto no es que yo salí a la calle y vi un un dementor como dicen ahí en Hashi Potter ¿no? en la película de ah sí ¿cómo era el dementor? y bueno era ¿y dónde lo viste? ¿puedo ir a verlo yo? no, no sé si lo vas a ver me parece que yo no me lo puedo ver ahí no se cumple la repetibilidad y tampoco se va a cumplir la otra la intersubjetividad en términos de la observación ¿se entiende esto? sí o sea que lo que acontece lo que acontece es decir el acontecimiento es lo que a nosotros nos importa cuando estamos observando el evento es lo que siempre va a suceder lo que pasa es que lo que acontezca dentro de ese evento es lo que nosotros tenemos que observar una clase es un evento pero lo que pase dentro de la clase con el proceso de enseñanza-empresaje con las técnicas con el docente con el alumno la disciplina etcétera etcétera eso es lo que acontece Boca Shiver que van a jugar el domingo es un evento ahora lo que acontece dentro del evento Boca Shiver es otra cosa que eso es lo que nos interesa a nosotros ¿se entiende? sí profe ahora ¿por qué pongo énfasis en esto? porque justamente en una observación sea esta participante o no participante en este caso estamos hablando de observación participante lo que nos interesa es lo que acontece pero no es todo es decir los chicos se pelearon en el sec creo y vino una maestra y le agarró de la oreja a otro y se le agarró a llorar bueno eso es lo que aconteció ahora yo tengo que decir ¿cómo sucedió? ¿dónde sucedió? ¿por qué sucedió? ¿quiénes participaron en eso? ¿qué pasó? pues no voy a tener una descripción muy abstracta y no voy a poder analizar esos datos otra de las características que tienen en cuenta son las conversaciones lo que uno escucha lo que uno oye es decir no tan solo qué se dice que es importante claramente si no vale estoy observando si no cómo lo dice y además ¿quién lo dice? no es lo mismo que lo diga la docente que lo diga el padre que lo diga el estudiante que lo diga el supervisor que lo diga el director no es lo mismo porque ahí habría que ver si hay intereses o no en que se diga de esta manera y que se escuche de otra manera para que se se califique o no de otra manera entonces la conversación tiene que ver con qué se dice quién lo dice cómo lo dice en qué contexto lo dice y todo eso lo tengo que ir anotando el director manifiesta tal y tal cosa de pronto una docente dice tal y tal cosa y ahí se arma la discusión pero mientras tanto otro docente le da la razón al director y ahí tengo que decir quién dice quién ha dicho esto no me acuerdo no puedo hacer eso por eso voy a observar y voy a registrar eso sí pero me pregunto sí por ejemplo supongamos que estamos observando o sea la investigación está destinada al grupo clases a los chicos y pongámosles que en una institución algunos docentes accedan a que el observador ingrese a observar la clase y otros que no no importa que observemos siempre por ejemplo la clase del profe de lengua porque es el que es el que da acceso o sea no tiene nada que ver digamos lo importante es que haya heterogeneidad va a haber docentes va a haber escenarios en el cual no voy a poder incorporarme por distintas causas pero lo importante es que como dijimos la triangulación y como estamos diciendo ahora que yo puedo observar si voy a estudiar al grupo clase por ejemplo y voy a ver el comportamiento el uso de la clase con respecto a cierta tecnología es que yo lo observe al grupo con varios docentes o observe a distintos grupos ¿se entiende? claro sí a eso iba sí a eso iba porque a veces suele pasar que hay docentes que no acceden a eso o no les gusta ser observado está bien hay que respetar hay que forzar que uno va a ir a observar algo que no quieren aún en esa circunstancia el hecho de que no quieran que los observen o que los entrevisten ya está diciendo algo aunque no se diga nada no sé si me explico sí si yo voy a una institución a observar mi investigación tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías que utilizan los docentes de primer, segundo y tercer grado de tales escuelas y hay docentes que no quieren que lo observe aún cuando no lo he observado puedo hacer un análisis de esa situación ¿se entiende? claro porque por algo no quieren que lo observe y ahí puedo hacer hipótesis de salida ah bien puedo ir a buscar los datos en otro lado puedo ir a buscar los datos observando la planificación del docente puedo observar los datos observando indirectamente las tareas que se le da al estudiante si interviene o no la nueva tecnología o todo es con el método tradicional puedo observar digo no observar pero sí sacar datos con entrevista a la directora que puede darte información acerca de que el docente está recién se está muniendo de cierta tecnología y está aprendiendo esta técnica o estos instrumentos y todavía no se anima a utilizar Excel o utilizar simuladores y esos son datos que a mí me sirven o no claro bueno obviamente descripción del lugar de donde estoy observando escuela polivalente de arte turno tarde martes 14 horas materia tal etcétera etcétera yo tengo que describir el lugar porque los lugares además de tener una una cierta una cierta significación material ¿sí? que está ubicado acá etcétera etcétera que la clase que los bancos que esto también tiene una 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 significación simbólica ¿sí? y eso es importante de analizarlo y con respecto al observador es decir al que investiga esto es con respecto a lo observado al escenario lo que dicen como dicen bueno con respecto al observador el observador tiene que registrar algunas cuestiones aunque sea con una palabra con un símbolo para que después lo pueda recordar recurriendo a la memoria sobre algunos sentimientos algunas percepciones algunas intuiciones algunas hipótesis que en el momento que está observando el surgen la tiene que inmediatamente anotar para que no se olvide después porque es en ese insight en ese momento en el que surgió algo y Anima la anota para que cuando vaya se la ah que anote que el docente si bien es cierto no maneja la tecnología pero se maneja como ah y yo tengo que tener esos elementos que son esporádicos in situ se llama in situ significa en el lugar lo anoto lo que yo siento lo que yo percibo lo que yo intuyo mi hipótesis después con la observación con la entrevista con todo lo demás lo voy a poder ir cotejando ¿sí? entonces la atención la mirada el foco en una observación es fundamental y detenerme en aquellos datos que a mí me interesan si tengo tiempo puedo anotar otro dato pero yo no puedo ir a anotar datos que no me significan nada para mi investigación que la docente vaya a vestir de tal manera que se pierde los labios que haga eso es para otra investigación yo estoy investigando si utilizo o no las técnicas de TIC o las herramientas que le brindan las TIC en el proceso de enseñanza de arte plástica que es de arte visual o de música o de matemática yo no puedo ir a fijar en otras cosas para eso va a haber otro que va a investigar los métodos que utiliza y todo lo demás entonces hay que tener cuidado en este contexto entonces ahí van a ver en el texto que yo le indicaba a la clase anterior del libro del módulo de orientaciones metodológicas para la investigación educativa que hay ciertas recomendaciones de cómo hacer esa guía cómo hacer ese 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 que yo tengo que llevar ¿sí? y que tengo que anotar por ejemplo fecha lugar momento de la observación incluir principio de nota diagrama o escenario si en un caso corresponde márgenes para comentarios que ahí vienen los comentarios que yo voy a hacer y que voy a anotar usar diálogo y lo más importante ponerlo entre comillas decir quién lo dice cómo lo dice lo textual lo que yo le agrego no es lo mismo lo textual a lo que yo le agrego y así varias cuestiones que que como registro lo puedo utilizar el observador a la hora de participar en este momento y como dije recién la salida del campo o la retirada del campo la retirada del escenario se va a dar porque ya se cumplió el tiempo que a mí me autorizaron para registrar puede ser que ya está planificado tres meses a los tres meses me tengo que registrar o puede ser antes de lo planificado cuando yo le decía recién cuando se produce la saturación de la información o saturación de los datos saturación que de alguna manera la tengo que justificar no es que yo me voy porque ya estoy cansado no cuando yo ya tengo densidad de datos no tan extenso sino intensidad y densidad ahí yo le digo no yo ya tengo datos yo ya me voy a hacer el análisis y la interpretación de estos datos para llegar a la conclusión muy bien y por supuesto dentro de esta dinámica va a aparecer el otro tipo de observación que es la observación no participante no participante es decir es como que el que va a ir al campo es como un extranjero también se le llama observación externa o observación distante ¿sí? que cumple también la función de recoger de recoger datos de información de observar y todo lo que hemos estado diciendo pero sin la intervención del observador está distante está allí alejado es algo externo que registra eso que está trabajando ¿no? para estos casos muchas veces se necesita una triangulación claramente de que eso que yo he observado también lo pueda acotejar con una entrevista y bueno ya vamos a ver los distintos tipos de entrevistas que hay o las distintas formas de instrumentalizar esas entrevistas ¿no? por otro lado lo importante es que el observador no participante aún cuando no participe y aún cuando sea un extranjero y aún cuando sea externo trate de no modificar demasiado la condición natural en la cual se presentan esos fenómenos que estoy observando claramente algo va a modificarse no es lo mismo que esté el aula y el docente y los estudiantes es que esté un docente en el fondo tomando nota pero la menor el menor grado de modificación del escenario natural de la cual yo estoy observando ¿no? o sea eso va a posibilitar que lo que estoy registrando que lo que estoy anotando y tomando nota en términos de datos sea lo más confiable posible y sea lo más genuino posible porque si no a mí me dicen que va a venir o se va y yo me preparo con todo ese día y eso no es lo que pasa todos los días lo importante es que suceda lo que tenga que suceder naturalmente para que yo pueda recolectar esos datos lo más fidedignos posible 100% no va a ser eso ya con el solo hecho que ingrese alguien y observe y lo tengamos ahí de espalda o del costado enfrente ya modifica la situación por eso se utiliza mucho por ejemplo en algunas técnicas por ejemplo las cámaras GESEL en la cual está el entrevistado y el entrevistador y por fuera sin que se dé cuenta el observador quizá lo percibe un niño por ejemplo como se instala en la justicia le hacen una cámara GESEL y el chico puede decirlo con mayor soltura con mayor posibilidad de veracidad y no hay compromiso o presión de que no me están viendo me están entonces eso es muy importante de tener en cuenta ¿no? entonces yo podría hacer una observación no participante una observación participante y triangularla con una entrevista o con una encuesta por ejemplo entonces ahí estoy triangulando y estoy buscando datos de diferentes instrumentos para ver en qué en qué grado hay congruencia en cada uno de ellos muy bien eso con respecto a la observación vamos a ver la otra técnica que es muy importante muy importante que es la técnica de la entrevista ¿sí? la técnica de la entrevista como toda técnica como lo dije se siente tiene su aspecto positivo y tiene su aspecto negativo en los aspectos que nosotros veamos como no negativo sino que hay algunas desventajas vamos a decir de alguna manera no es que sea negativo sino que el instrumento hace lo pauta ¿sí? cuando yo hago una entrevista entrevista viene de entrever es decir de estar frente del otro face to face digamos ¿no? y de estar mirando los ojos de estar viendo sus gestos viendo sus posturas no es tan solo lo que contesta en la entrevista sino todo lo que va acompañado en esa gestualidad en esa mirada en esa posición del cuerpo entonces no es lo mismo hacer una encuesta en el cual no hay un contacto directo entre el entrevistado y el entrevistador o entre el encuestado y el encuestador porque la entrevista tiene esa impronta y para eso hay que estar atento con todas estas cuestiones ¿qué implica la entrevista? claramente implica un cambio comunicativo un diálogo verbal con el otro y que ofrece justamente la profundidad de que algunas cosas que yo estoy investigando recolectando como información la pueda de alguna manera profundizar repreguntar ¿cómo dice? ¿qué le parece? ¿y cómo diría usted? entonces en la entrevista hay un contacto humano un contacto cara a cara vamos a decir de alguna manera entonces toda entrevista que se la utiliza en la clínica en la clínica psicológica psicopedagógica la utiliza el médico clínico el médico cuando hace la entrevista para ver qué le está pasando toda entrevista supone interacción de sujetos hay una interacción entre sujetos no es una cuestión pasiva en el que hay varias formas de encararla la entrevista no hay una sola manera depende inclusive de la cancha que tenga el investigador depende de la trayectoria del ejercicio que tenga tomando entrevista hay preguntas hay interrogantes ¿sí? hay preguntas y interrogantes estandarizados que son de Pedro Grullo digamos de Maduro que esa pregunta se va a hacer y hay otras preguntas que se pueden ir repreguntando rearmando en la medida en que el observador vaya viendo que hay cuestiones que se nos están yendo del camino de los datos que yo quiero recolectar y la puedo volver a encauzar por decirlo de alguna manera ¿no? entonces hay entrevistas muy estructuradas o muy cerradas si le quieren llamar así depende de los autores y entrevistas abiertas en el medio están las semias abiertas ¿no? y entrevistas abiertas pero siempre en toda entrevista como la observación siempre hay una guía hay algo que implícitamente yo tengo que tener en cuenta ¿qué voy a preguntar? no me voy a ir a sentar a decir ¿cómo le va? ¿cómo ando usted? y bien le va a decir ¿y qué viene a hacer? no, bueno ¿qué le sabe? ¿cómo está usted? ¿cómo se sienta acá en la escuela? no, yo ya tengo que llevar una mínima estructuración de preguntas que eso me vayan dando pie a preguntar o a analizar una situación con respeto al interés que a mí me me produce entonces tenemos entrevistas estructuradas entrevistas o selladas entrevistas abiertas o entrevistas flexibles algunos le llaman semidirigidas otros le llaman dirigidas en el texto lo van a ver ustedes de diferente manera en todos los casos siempre hay una guía una guía de preguntas una guía de acción una guía de temas lo que quieran como para poder encauzar esa conversación recordemos entonces hay una relación cara a cara hay una necesidad de recolectar información y datos y preguntar y no tan solo preguntar sino también mirar en términos de lo que contesta la mirada la postura los gestos los ojos todo lo que implica esto es más una de las desventajas de las entrevistas es que muchas veces el entrevistado no dice muchas cosas porque le da vergüenza porque piensa que después va a decir quien dijo que es distinto a un cuestionario un cuestionario vos se lo dejas más tarde se lo vengo a retirar y no sabe quien contestó y uno tiene mayor libertad de contestar y decir cualquier cosa siempre y cuando sea un cuestionario abierto por ejemplo porque si un cuestionario con opciones es si, no, si, no y nada más no me sirve ahora si yo digo en su clase utilizas métodos tal sí cómo descríbalo ahí lo describo cómo es la relación con el director buena, mala, excelente regular mala ¿por qué? entonces ahí lo estoy obligando a que no tan solo me diga sí, no más o menos bueno, muy bueno excelente regular sino que me diga ¿por qué? muchas veces en entrevistas como lo tengo enfrente y uno se empieza a preguntar no sé hasta qué punto voy a decir no sé hasta qué punto voy a hablar no sé hasta qué punto voy a manifestar ciertas ideas a ver si después me dais empresaria etcétera etcétera entonces toda la información que en ese contacto como dijimos recién cara a cara con esa conversación en esa interacción en esa mirada en esa cercanía que tengo que yo voy tomando voy grabando depende todo eso va al registro y todo eso es materia de análisis para después llegar a la conclusión que necesito y que obviamente tiene que estar en el trabajo de campo otra técnica que es fundamental además de lo que de lo que vimos nosotros la observación participante ¿no? también tenemos la entrevista en profundidad es un tipo de técnica dentro del instrumento que utilizamos que es la entrevista la entrevista en profundidad porque lo que me interesa a mí en una entrevista en profundidad es el de poder a ver el de poder tener reiterados encuentros con el mismo sujeto que me lleve a profundizar después de analizar las preguntas que hice en la primera entrevista pero no es que le vuelvan a hacer las mismas preguntas se llama entrevista en profundidad porque yo voy a ubicar dentro del interés de mi investigación y voy a profundizar por eso se llama en profundidad voy a profundizar alguna temática que me ha quedado ahí pendiente y que me interesaría volver a conversar con esta persona para ver si recoleto otro dato de mayor importancia o de mayor significatividad ¿no? ¿para qué está dirigida la entrevista en profundidad? no siempre se la toma la entrevista en profundidad eso es una definición y una una definición metodológica que uno tiene que decir la verdad es que me voy a volver a entrevistar con la directora de la escuela o con la maestra o con el padre porque me gustaría profundizar sobre la pregunta dos y tres que hice que me quedo ahí pendiente ¿se dan cuenta? y que tiene que ver con la comprensión desde el punto de vista del investigador por supuesto no del investigador de la comprensión desde el punto de vista del investigador en otro momento con el mismo investigador con respecto a ciertas perspectivas sentimiento de algo que ya ha contestado y que yo necesito profundizar tiene que ver con experiencias con situaciones ¿no? que expresan obviamente los entrevistados con sus propias palabras este tipo de entrevistas las entrevistas en profundidad ¿sí? siguen lógicamente la pauta de una entrevista común y consciente la única diferencia en el que ya voy más concretamente a un tema muy determinado que con anterioridad ya me lo había respondido el entrevistado entonces hay una cierta informalidad porque ya voy a la tercera vez que me reúno y hay una cierta confianza la vez pasada usted me dijo tal cosa me gustaría que me cuente un poco más sobre esta situación entonces yo voy reconectando con mayor grado de profundidad esta situación para ello el investigador tiene que tener cancha el investigador tiene que tener cierta habilidad no voy a hacer otra entrevista para hablar de lo mismo en el mismo nivel voy a hablar de los mismos pero con mayor nivel de profundidad entonces el que entrevista tiene que ser ávido en esto tiene que tener elementos para poder incursionar en aquellos aspectos que yo estoy queriendo lograr que ese dato salga ¿sí? entonces hay que prepararse y hay que establecer lo que se llama un buen report ¿sí? en una entrevista un buen report significa una buena comunicación un buen diálogo una buena confianza sino el otro no me va a decir lo que yo quiero investigar no lo que yo quiero que me diga sino lo que me lo que me sirve a mí porque ese dato es el que me interesa como objeto de mi investigación no 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 siempre se puede establecer cuántas entrevistas hay que hacer cuál va a ser la duración de la entrevista pero siempre hay que sacar un buen porcentaje de entrevista para que los datos que yo obtengo tengan elementos de análisis yo hago cuatro entrevistas con cuatro entrevistas no hago nada hay un cierto número depende digamos así del problema que estoy planteando pero hay un cierto número de entrevistas que yo puedo hacer que lo puedo manejar o con el universo total sin aplicar ningún tipo de muestreo o si son muchos sí aplicar un tipo de muestreo de acuerdo y ahí tenemos muestreos intencionales probabilísticos muestreos teóricos muestreos distintos tipos que ya vamos a ver obviamente que cuando nosotros hacemos entrevistas que son muy largas largas en términos de duración por ejemplo en estudios de casos cuando se hacen entrevistas para estudios de casos hoy por hoy se pueden utilizar las grabaciones entonces hay un diálogo más distendido mientras que el grabador va y después desgravo y voy haciendo ese análisis ¿no? Hay tres tipos de entrevistas en profundidad o tres formas en determinado diseño de investigación que se puede aplicar las entrevistas en profundidad en primer lugar claramente es cuando nosotros hacemos un estudio de vida ¿sí? historias de vida métodos biográficos ¿sí? en el cual se realizan a una o dos o tres personas únicamente entonces tengo que poder aplicar entrevistas en profundidad para sacar el jugo en lo que la profundidad implica con respecto a los datos que estoy pretendiendo digamos obtener en segundo lugar entrevistas a informantes claves los informantes claves son muchas veces los que nos van a brindar datos que el entrevistado que yo he seleccionado no me lo va a brindar por diferentes causas un informante clavo clave perdón el que tiene la posta tiene la información y además no está comprometido lo va a decir y lo va a decir con conocimiento de esto pero yo tengo que elegir ese informante clave este informante clave obviamente va a brindar una observación muy interesante de aquellas cosas que nosotros no podemos observar ni recoletar por otro medio muchas veces en una institución educativa por ejemplo estoy dando el ejemplo un informante clave es el ordenanz porque como está en toda la jornada está en el yo creo cuando no hay yo creo está cuando lo llama la directora escucha esto tiene cierta información o no que no la voy a poder obtener de otro actor ni tampoco observando la situación claramente lo puedo hacer pero va a haber datos que se me van a escapar entonces también la observación perdón la entrevista en profundidad puede ser aplicada cuando yo determino o detecto un informante clave en esta en esta situación de búsqueda de datos y por otro lado es muy oportuno aplicar una entrevista en profundidad cuando uno quiere proporcionarse una perspectiva mucho más amplia de ciertos temas ¿no? entonces focaliza el tema lo pone como eje distrae los otros temas y enfoca y profundiza en esta situación muy bien ¿cuándo es pertinente la utilización de entrevista en profundidad? y cuándo es no pertinente la utilización de observación participante cuando yo utilizo la entrevista en profundidad muchas veces me puede llegar a relegar por así decirlo de alguna manera una observación participante pero bueno la puedo conciliar digamos ¿no? ¿cuándo es una entrevista en profundidad más digamos pertinente? primero cuando los objetos de la cuando los objetivos de la investigación que yo he planteado y las dimensiones de análisis están bastante definidos ya yo tengo ya definido que este es el tema y a este informante lo voy a ir a trabajar y voy a hacer una entrevista en profundidad hay muchas veces que en el en el en el proyecto de investigación a prima fase digamos no está muy claro qué es lo que quiero y durante el desarrollo yo lo voy definiendo bueno cuando yo ya en primera en la primera parte yo ya tengo claro cuál es el objetivo de mi investigación puedo ir directamente a aplicar entrevistas en profundidad cuando los escenarios en la cual yo me voy a introducir los territorios en el cual yo me voy a voy a voy a trabajar o las personas no son accesibles no son accesibles no puedo hacer una observación participante que se yo al gobernador de la provincia en cada una de las órdenes que él tiene no se puede no se puede hacer observaciones de entrevistas clínicas a personas con ciertos cuadros psicóticos no se puede el escenario no me lo permite y las personas tampoco me lo permiten porque me modifica entonces qué hacemos allí por ejemplo también cuando yo tengo que hacer un estudio del pasado no puedo ni observarlo entonces hago una entrevista en profundidad a alguien que haya estado allí a alguien que haya que tenga mucha información sobre eso o sea el acceso al escenario o a las personas específicas cuando no es posible en términos de observación participante puedo aplicar una entrevista en profundidad para aprovechar la situación para que cada uno de estos datos que voy obteniendo sean profundos y significativos también cuando existen limitaciones del tiempo cuando no puedo ir 15 20 veces a observar e introducirme en el campo aplico una entrevista en profundidad sobre un tema en particular cuando la muestra se compone de varios escenarios por ejemplo es decir instituciones son varias instituciones que yo he seleccionado y son muchas digamos cuando hay varias personas son muchas las personas cuando se quiere interpretar comprender la experiencia subjetiva de un grupo de un sujeto como en el caso por ejemplo de la historia de vida yo si quiero hacer la autobiografía o la biografía no sería la autobiografía sino lo que sería la historia de vida por ejemplo estoy haciendo historia de vida o biografía entonces yo si en un caso bueno la biografía está viva yo puedo hacer entrevista en profundidad con el protagonista y si no está el protagonista hacer entrevista en profundidad con alguien que conoce y que haya estudiado y haya estado con esta persona hoy por hoy si tenía que hacer la autobiografía o la biografía perdón de Maradona no lo voy a poder secullir a Maradona voy a tener que secullir a las personas que estuvieron en la vuelta de Maradona documentales registros videos entonces tengo distintos instrumentos para poder reconstruir una biografía por ejemplo de Maradona a través de entrevistas que le hicieron anteriormente de videos y de personas allegadas a ellos de hecho cuando uno por ejemplo en psicología forense se utilizan ciertas técnicas para poder determinar perfiles de personas supuestamente suicidas o homicidas que se yo o lo que fuese la persona ya está muerta entonces yo que voy a hacer la entrevista en profundidad con personas muy sin efectiva ya llegadas para poder aproximarme a un cierto perfil de una persona que ya está muerta por ejemplo entonces voy a buscar datos de esa naturaleza no voy a poder hacer observación participante porque claramente ya está muerta muy bien ahora cuando uno ustedes van a tener un material que yo le voy a mandar que es un material de Marradi y Piovanni Juan ya voy a buscar una lapicera porque espero un minutito gracias Ahí se pueden fijar en el material, hay un material que se llama la entrevista en profundidad, la entrevista en profundidad de Marradi Archenti y Piovanni. Anoten por favor, Marradi Archenti y Piovanni, son cuatro o cinco hojitas, de todas maneras yo si no están se los voy a mandar. Y otro texto que se llama la entrevista en las ciencias sociales, la entrevista en las ciencias sociales, de Blanchett y Gottman. ¿Ustedes han anotado ahí? ¿Puede repetir, profe, por favor? El primer texto es la entrevista en profundidad, capítulo 12 de un libro, solamente vemos capítulo 12, la entrevista en profundidad. El libro se llama Metodología de las ciencias sociales, metodología de las ciencias sociales, capítulo 12, la entrevista en profundidad. Autor Marradi, con doble R, Marradi Archenti y Piovanni Archenti, ¿cómo suena? Archenti y Piovanni. Ese es con respecto a la entrevista en profundidad. Y con respecto a, perdón, a la entrevista en profundidad. Y con respecto a la entrevista en general, El texto se llama La entrevista y sus métodos, dos puntos. Perdón, la investigación y sus métodos, dos puntos, la entrevista. La investigación y sus métodos, dos puntos, la entrevista. El autor es Alan Blanchet, como suena, con B larga, Blanchet. Y Annie Gottman, con G, Gottman. Gracias, profe. ¿Ustedes tienen un correo grupal? No, solo el grupo de WhatsApp. Bueno, escúchenme. Yo lo voy a cargar en el aula, ¿estamos? Yo creo que en el aula ya estaba cargada esa biografía. Si alguien se fija, me confirma, me va a facilitar mucho. Pero de todas maneras... No aparece tal cual. Me estoy fijando, profe. Así, por lo menos, como usted nos dictó los nombres, no está. Perfecto. Bueno. ¿Ustedes, todos están en el grupo de WhatsApp? Sí. Bueno, entonces yo le voy a pasar ahí mi... Yo le voy a pasar mi número para que uno, no todos, porque si todos me van a empezar a escribir, me van a volver loco. Uno, me mande un mensaje. Y en todo caso, yo se lo mando también al grupo de WhatsApp, por la duda, no aparezca en el aula. ¿Estamos? Bueno, profe. Mi número es 384-50-59-40. 50-59-40. Yo se lo mando en PDF, en Word, y después se lo mandan ustedes en el grupo, no sé cómo hacen. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. Y además, está la biografía, que es de la donde yo estoy también trabajando, que es la de orientaciones metodológicas. Documento metodológico orientador para la investigación educativa, en donde está todo esto, como les dije en el encuentro anterior. Desde la página 151, a la 161. Desde la página 151, que ya es todo el capítulo, ¿no? Pero bueno. En ese libro lo van a encontrar. La entrevista, la observación participante, la observación no participante. ¿Está eso? Sí. Ese se llama documento orientador, dos puntos de investigación educativa. Exactamente, ese es. Ese sí está en la... Ah, perfecto. O sea, lean el material que dice, que está desde la página. Bueno, yo le digo todo el capítulo. Desde la 145 a la 161. 145 a 161. Ahí están los instrumentos. La entrevista, qué es, qué características tiene, ventaja, desventaja, cómo se hace, la observación, cómo se entra al campo, todo lo que estamos viendo. ¿Estamos? Bueno. Entonces. Cuando uno habla de entrevista, de la misma forma que hemos estado hablando recién de observación, no es que uno va a ir a la entrevista, inmediatamente vira el hueso y va a preguntar lo que uno quiere. Tiene que ordenarse, tiene que ser algo gradual, tiene que ser preguntas generales para después ir a lo particular. Y cuando ya voy a lo particular, si hay algunas cosas que me quedan ahí, puedo hacer otra entrevista sin que esta sea en profundidad. Pero si son varias, ya obviamente entra dentro de la categoría de entrevista en profundidad. ¿Cuáles son algunas de las sugerencias? Por supuesto, que de acuerdo al problema, yo voy a hacer algunas preguntas, alguna guía para preguntar. En primer lugar, cuando voy a la entrevista, tengo que abordar el interrogatorio de forma gradual. Abordar el interrogatorio de forma gradual. Es decir, ir creando un clima de confianza, ir de a poco, para obviamente facilitar esa conversación. Segundo, no evitar, no evitar una identificación sincera si surgen temas o situaciones vivenciadas, si surgen situaciones vivenciadas o ciertos temas en la cual uno pueda llegar a compartir con el entrevistado. Compartir con cierta empatía. No puedo estar con la cara de joque y yo ahí y no moverme. Algunas cosas reírse, algunas cosas compartir. Ah, la verdad que sí, bueno. Mire, no puedo. Porque para eso es una entrevista en la cual tengo que ganarme la confianza del otro. Entonces, no evitar identificarse y caer en empatía, en todo caso, con algunas situaciones, para que él vaya o el otro vaya abriéndose, tomando confianza y dándome los datos que yo necesito de acuerdo a la guía o a la pregunta que llevo en ese sentido. No emitir juicios, evitar, digamos así, o sea, que descalifiquen algunas cosas. Obviamente, no voy a evidenciar ciertas cosas, no me voy a escandalizar, tampoco voy a hacer... ¿Para qué? Para que esa información fluya de manera que todos, o sea, quien está conmigo y el entrevistado y el entrevistador puedan ir trabajando en ese sentido, ¿no? O sea, juicio de descalificación o de juzgamiento. No interrumpir la narración, dejarlo que se esplaye, dejarlo que hable, dejar que él haga la pausa. Obviamente que si hay alguien que habla, 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 en algún momento lo voy a tener que cortar, a ver si podemos concretar esto, ahí se para ahorita. Pero no cortarlo uno, porque está apurado, y cortarlo inmediatamente, porque después no nos va a quedar esa información, ¿no? No. Siempre y cuando, obviamente, si hable del tema que está hablando, y que sea de nuestro interés, y que obviamente no sirva para el objetivo de la investigación ni los datos que pretendemos trabajar, ¿no? Buscar con el entrevistado, de utilizar un lenguaje que compartamos, es lo que decíamos, es respecto a los códigos lingüísticos. No hacerle pregunta con un lenguaje en el cual él no me puede interpretar, o él no sepa que me está queriendo preguntar, ¿sí? En ese sentido es muy importante, un poco antes, saber quién va a ser el destinatario, si va a ser un docente, si va a ser un director, un supervisor. Yo no pude hacer una entrevista a ciertas personas utilizando ciertos términos que no lo van a entender. Yo le digo, a ver, ¿me podés dilucidar el análisis? ¿Qué es dilucidar? Que si le hago a un docente o le hago a un profesional, va a saber, pero estoy haciendo la exageración para que puedan darse cuenta de ustedes, que no hay que utilizar un lenguaje en las preguntas o en la interrogación que yo voy a realizar, que sea no claro o que obstaculice la comprensión por parte de quien está por responder en eso, ¿no? O sea, tiene que ser una pregunta comprensible, adecuada a su nivel de cultura, de conocimiento, para que puedas saber de qué estamos hablando y para que la gente pueda ser genuina, si no me va a contestar cualquier cosa. Introducir controles cruzados en la entrevista. ¿Controles cruzados qué implica? Esto implica que para darle coherencia interna a lo que estamos conversando, yo puedo, para contrastar esto, empezar a decir, y tal cosa me dice, ah, pero tal cosa paso tal otra, ay, ¿cómo estaba vestida esa persona? ¿Y cómo te digo? Voy buscando cruzar para que yo tenga mayor sustancialidad en la respuesta, ¿no? Entonces se comienza de lo más general y se va de a poco entrando en lo más particular, en lo más específico y en el foco propio de lo que a nosotros o al investigador le interesa en ese sentido. Es conveniente siempre, siempre consultar o conversar con el entrevistado sobre la posibilidad de utilizar o no grabaciones con respecto a esto. Hay que decirlo. Voy a grabar o voy a tomar nota. ¿Te molesta que grabe? ¿Te molesta? Digo, porque de esa manera él se va a sentir mucho más cómodo sabiendo que lo estaban grabando o filmando a que después se entere que lo estaban grabando o filmando. Y ese va a sentir cómodo y va a poder darnos mejor situación de esto. Y explicarle que una grabación o una filmación es para un mejor registro de la situación. Hay entrevistados que van a decir, no quiero que me filmes, no quiero que me grabes. Y bueno, vamos a tener que tomar nota. Por todo lo que significa de lo que decíamos al principio, confidencialidad, anonimato, en una filmación, en una grabación, desaparece el anonimato. Se puede mantener la confidencialidad. Es decir, que la palabra del libro dice, mira, esto es solamente para que me facilite el registro, pero apenas yo lo pase ahí escrito, lo voy yo. Y no se sabe, porque hoy en día todo se viraliza y todo se pasa por el WhatsApp y todo. O no. Entonces, es medio complicado. Pero bueno, hay que plantearlo y de esa manera al plantearlo lo podemos, lo podemos, digamos, sincerar con la gente con la que estamos con la que estamos trabajando e interrogando en este caso. Muy bien. Vamos a ver después, no ahora, cuáles son las las dificultades, si se quiere, que uno puede llegar a encontrar al aplicar las entrevistas en términos de ventaja y desventajas. Que en el material que ustedes van a recibir, y eso lo voy a poner, cuando se lo mande, van a ver que hay ciertas ventajas y desventajas que se pueden solucionar inmediatamente. Vuelvo a insistir con la triangulación. O con la utilización de otras técnicas y que llegue a hacer triangulación con otro instrumento que nos permita buscar información en otro lugar, en otra situación como para poderlos cotejar y poderlos trabajar en ese contexto. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta con respecto, bueno, todavía no lo vimos, pero la parte cuantitativa, porque estuve viendo ahí en el libro, en este documento documento metodológico orientador, que es bastante complejito, digamos. Bueno, nosotros la parte cuantitativa vamos a tocar con los instrumentos desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? ¿Cómo estandarizar o cómo llevar los datos cualitativos a análisis estadístico, pero no vamos a entrar a la parte más profunda de lo cuantitativo, porque es bastante complejo, ¿sí? Ah, bien. Ah, bueno, sí, claramente, como es una disciplina que va hacia lo cualitativo, todos los cualitativos lo vamos a ver, ¿sí? Ajá. Perfecto. Gracias, profe. Muy bien. Si hay alguna duda, ¿no hay dudas? No, profe. Por ahora no. Bueno, el viernes que viene no vamos a tener actividad porque es feriado nacional, ¿verdad? Pero el otro viernes, no sé cuándo será, 14, 15, creo que es, vamos a tomar una prueba evaluadora, un parcial, sobre lo que se ha visto y el material que se le ha indicado. Van a ser cuatro o cinco preguntas, ya se le va a indicar la modalidad, se lo va a subir al aula, ustedes lo tendrán que después con el material trabajado y estudiado contestar, van a hacer preguntas de lo que se vino trabajando acá y que está en el material. Por lo cual, el viernes 15 a las 18 horas, a las 19 horas, ya voy a preguntar si puedo, ¿ustedes tienen clase antes? Bueno, si no a las 19 horas, a la hora que normalmente tenemos clases, se le habilitará el parcial, la evaluación, y dos horas después ustedes lo tienen que entregar, es con entrega de tareas, ¿estamos? Entonces, ustedes van a tener la pregunta, las consignas, tienen el material, van a estudiar, e inmediatamente se van a referir a esos contenidos, que son preguntas muy fáciles, muy, de lo que se ha trabajado en clase, no es para exagerar, ni nada, pero bueno, siempre los exámenes de este tipo, que nunca lo hacemos, porque no sé si ya vamos a volver a la presencialidad y el segundo parcial sea escrito, digamos, presencial, ya se sacó la distancia, seguimos con el barrio, pero capaz que podamos volver, pero los libros abiertos y en este tipo de exámenes que va a haber preguntas teóricas, también algunas preguntas de reflexión, si no han estudiado en dos horas no lo van a poder resolver, se van a desesperar en buscar el dato, obviamente, hoy hay comunicación por todos lados, se van a hablar entre ustedes, yo ya sé, si no soy sonso, cada uno lo resuelve como puede, como tiene, pero si no lo, si en 15 días no se organiza con el material, por lo menos leen a dónde están los temas más fundamentales que se dieron, obviamente que se le va a complicar, pero sí, es como para ver cómo vamos en términos de comprensión y marco teórico conceptual que venimos de esa soya. Todo eso se debe explicar, obviamente, cuando se le mande la actividad y ustedes la tengan que presentar. ¿Estamos hasta acá? Sí, profesor. Ahí me están diciendo algunas cosas. Bueno, son números de documentos, supongo, no son números de WhatsApp, ¿no es cierto o no? bueno, alguien de ustedes mándenme en el WhatsApp un profesor de la UTN y yo le cargo ahí el material este último, ¿sí? nos vemos, si no hay preguntas, nos vemos. El profe, una consulta, respecto del examen, ¿esto es de tipo conceptual o hay que gentificar, por ejemplo? Conceptual, pero también para hacer alguna comparación de algunas cosas que vimos nosotros, de relación más que todo. Bueno, ¿estamos? Bueno, nos vemos, no el viernes que viene, sino el próximo viernes con evaluación, ¿sí? Gracias, profe, que descanse. Hasta luego, que anden bien, que descanse. Hasta luego, que descanse. Hasta luego. ¡Gracias!